Gente sin trabajo en esta Municipalidad de San Pedro de Jujuy, un caso puntual, un señor que tiene una discapacidad auditiva, cinco hijos, tiene más de ocho años ininterrumpido en la Municipalidad, está trabajando ahora en la Dirección de Cultura, fue dejado sin trabajo, tiene cinco hijos, tiene a cargo un nieto, o sea hay que ver muchas cosas que tiene. Y aparte tiene un recibo que tiene 20 años, que ha sido cortado obviamente, pero viste como es la antigüedad, él tiene 20 años de antigüedad, entonces no se le ha dado una respuesta, ha sido echado el lunes mismo por no participar de algunas caravanas, se lo dijeron así. Así que yo presenté como un proyecto para pedir explicaciones del caso, por ahí los concejales de acá se enojan porque me dicen no, pero eso todo tiene que pasar por el Consejo Deliberante. La semana pasada yo presenté un proyecto también sobre la terapia de quinoterapia en San Pedro de Jujuy, que lo podríamos hacer porque están los distintos, a ver distintas personas que lo pueden hacer en lo que es acá la Dirección de Desarrollo Social, ver cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a implementar. A Dios gracias, me lo dejaron pasar, mañana ya presento el dictamen para ver si el intendente me va a decir si es favorable o no. Bueno, pienso y digo, es una lucha constante de todas las escuelas con capacidad diferente que van a poder tener esta ayuda que da este animal, el caballo, que puede ser una solución para muchas terapias. Todos los temas que tienen que ver con la responsabilidad que tiene el Poder Ejecutivo de darme la respuesta a las distintas obras que se hacen en la municipalidad y a distintas cosas que no pasan por este Consejo. Se hacen arreglos o se hacen pavimentos en donde el Consejo Deliberante no tiene intervención. Eso estoy pidiendo.